Cuento que lamentablemente el día de ayer Julián Gil dio a conocer que padece nuevamente cáncer, cáncer de piel. Julián Gil reveló en el 2022, justamente el año pasado, que en 2021 se había sometido a una operación justamente porque ya le habían encontrado aquí en el pecho un cáncer que es bastante agresivo en la piel y que bueno, afortunadamente estaba en remisión y se encontraba bien. El día de ayer subió una historia a redes sociales donde comentó que nuevamente regresó el cáncer en otra zona de su cuerpo y esto fue lo que dijo, miren, vamos a ver ahí el video. Bueno, aquí otra vez con la doctora oncológica, aquí mi cáncer anterior y tuve otra aparición, así que hoy me voy a tener que operar otra vez porque volvió el cáncer y aquí tengo a mi enfermera. Todo va a subir perfecto. Así es. No tomen sol sin protección.